Soy José Alberto, soy paciente del Dr. Mario López, lo encontré por medio de internet. Actualmente voy a la mitad de mi terapia y yo creo que mi mejoría es del 90%, el dolor es básicamente casi nulo. Soy paciente del Dr. Mario López, 100% recomendado, si es con las terapias por dolor de columna baja. Estoy en un 90% de mi recuperación, la verdad muy bien, buen servicio en todos los sentidos. Hola, soy paciente del Dr. Mario López, es mi segunda sesión con él, vengo de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, con un problema de entumecimiento de la mano izquierda desde el homócrato, codo hasta los tres dedos de la mano. En esta segunda sesión, desde la primera sesión, sentí muchísima mejoría, he dejado de tener el entumecimiento y bueno, aquí estoy por segunda ocasión, sé que vamos a tener mejores resultados. El Dr. Mario López, vine porque lo encontré en internet, buscando en Google Piropráctico. Este, ha habido con otros doctores, pero nadie me había podido reducir el dolor que tenía en la parte baja, en la parte de la pierna por atrás. Este, pues el Dr. fue el que me supo decir qué era y el síntoma o a qué se debía. Y poco a poco, con cinco sesiones, ya se me ha ido reduciendo el dolor. Hola, mi nombre es Gilberto, soy paciente del Dr. Mario López. Acudí aquí a la clínica quiropráctica por cuestiones de dolores de cabeza. No obstante, este tipo de padecimientos, las terapias me han ayudado muchísimo. Desde la primera sesión, se me disminuyeron hasta poblantinamente estar totalmente curado de estos dolores de cabeza por cuestiones intencionales, recomiendo abiertamente que vengan a esta clínica. Estoy muy contento con los resultados. Vine con el Dr. en el Kiropráctico López, que me siento muy agradecida a él porque venía con un dolor de cadera. Y la verdad, pues sí, sentí mucho alivio y me siento mucho mejor. Como mucho tiempo era que no me sentí así, estoy agradecida. Y pues yo he invitado a mis hijos y pues a toda mi familia, verdad, y aquí te lo recomiendo, como ya te lo estoy recomendando. Y pues muchas gracias, doctor, por haberme dado esta terapia, verdad, tan bien. Que nunca, nunca, ya hace mucho menos me sentí así bien, dinámica. Y pues muchas gracias, doctor. Buenas tardes, soy paciente del Dr. Mario López y acudí aquí debido a un dolor en la espalda baja. Actualmente voy en la cuarta sesión y estoy en, me siento en un 80, 70-80% de mejoría. Soy paciente del Dr. Mario López, lo encontré en Google, ayer fue mi primera sesión, mucho dolor hace muchos años, lo recomiendo. Soy paciente del Dr. Mario López, es mi quinta sesión. Acudí aquí porque presentaba recurrentemente dolores de cintura, yo llamaba tronchado, me dejaban en cama 5 o 6 días, con dolor y dificultad para la movilidad. Acudí aquí, revisamos algunas placas, vio mi problema y me está dando el seguimiento, hoy es mi quinta terapia y siento que he resuelto mi problema. Espero que esas tronchaduras, si se presentan, sean más a lo largo. Gracias.